Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar tejiendo a este pequeño onigiri que son esas como bolitas de arroz, por si no las conocen, que yo creo que sí, son muy famositas estas, ok? Entonces vamos a estar tejiendo a este pequeñito, que sí quedó muy pequeñito y también pues a mí me gustó como para traerlo de llavero, ya ven que últimamente ando con eso de andar haciendo cosas miniatura, pues eso Así que antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y se activan la campanita, Youtube les avisa cada que subo un nuevo video También acuérdense de seguirme en mis otras redes sociales y en mi segundo canal, que pues por ahí me pueden comentar cualquier cosita y lo que les interese, ok? Ahora sí, vamos a pasar a los materiales Bien, vamos a estar utilizando estambre en color blanco y en color negro También vamos a usar nuestro gancho o crochet, dos, dos y medio, yo utilicé un dos, dos Pero pues el dos y medio tampoco es que quede muy grande, no se ve mucho la ducherencia entre uno o el otro Entonces pueden utilizar el que quieran También nuestras tijeras, aguja de cáneva y del cron, ok? Para el estambre utilicé el de la marca La Abuelita, pero igual el que ustedes tengan con el que se acomoden Y ahora sí, vamos a el procedimiento Bien, vamos a iniciar con el juego que sería en color blanco Y vamos a estar haciendo un anillo mágico de seis puntos Esto vamos a estar haciendo dos piezas de la misma forma, ok? Así que pues hacen exactamente lo mismo Vamos primero con el anillo Aquí llevamos tres puntos Cuatro Cinco Y seis Ay, aquí se me deshizo, pues lo volvemos a hacer Ahí está el sexto Ahora vamos a sacar dedito y jalemos el otro extremo Ya que tenemos nuestro anillo mágico, vamos a estar haciendo un punto y un aumento por la vuelta Entonces vamos a hacer un punto medio primero En el punto de un lado vamos a estar haciendo un aumento Que es hacer dos puntos en el mismo sitio Ahí va el primero y aquí está el segundo Y vamos a volver a repetir un punto y un aumento hasta que terminemos esta vuelta Les deberían de quedar nueve puntos al final, ok? Para la que sigue vamos a estar haciendo un aumento primero Aquí vamos a estar haciendo nuestro aumento Después vamos a ir haciendo dos puntos Y otra vez vamos a hacer un aumento Y así nos vamos a ir hasta que terminemos la vuelta, ok? Aquí ya terminamos el primer aumento Tocan los puntos, aquí va uno Dos Y repetimos Hacemos aumento y otra vez los dos puntos Ahora para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo tres puntos y un aumento por esta vuelta Entonces vamos con uno Van dos Sigue tres Y ahora toca el aumento Ahí con cuidadito Ahí está, pues así nos seguimos Para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo cuatro puntos Y después un aumento Pero este aumento será de tres puntos, ok? Entonces vamos a hacer primero los cuatro puntos medios así solitos Aquí van dos Tres Y cuatro Ahora para el siguiente punto vamos a estar haciendo tres puntos en ese mismo lugar Ok? Ese sería nuestro aumento de tres puntos Ahí va uno Volvemos a meter Aquí van dos Y lo hacemos una vez más Ahí en ese mismo lugar Van tres Después vamos a repetir lo mismo Cuatro puntos y un aumento de tres Hasta que terminemos Ahora como ven ya va quedando como esa forma de triangulito Pues vamos a seguir Entonces hacemos seis puntos, perdón Y un aumento de tres puntos Entonces aquí van dos Entonces aquí van dos Tres Cuatro Cinco Y seis con este Y después vamos a hacer lo mismo De los aumentos Aquí va uno Aquí va el primero Dos Y tres Ahí ¿Ven? Y vamos a repetir Para la siguiente vamos haciendo ocho puntos y un aumento de tres, ok? Entonces como estos ya son varios los voy a poner ahorita en cámara rápida Para que no nos tardemos mucho en llegar a los ocho puntos Ya que estamos aquí vamos a estar haciendo el aumento de tres Ahí va uno Uno Dos Y tres Ahí mismo Y así nos seguimos Ya para terminar vamos a estar haciendo un punto medio alrededor de toda la figura Entonces aquí vamos Le puse mi ganchito Ya saben Entonces voy a hacer un punto por toda la orillita Hasta llegar al ganchito Ya después de eso vamos a cerrar y a dejar hilo para coser Pero este solo en una de las dos partes de la figura, ok? En la segunda cortamos el exceso de hilo Ahora aquí como pueden ver ya tenemos las dos partecitas Aquí yo le estoy escondiendo la colita que le corté Y vamos a coser con ayuda de nuestra aguja de caneva alrededor de la figura Nada más que antes de terminar de cerrar dejen un pequeño espacio Para que puedan rellenar así como si fuera una bolsita Rellenan bien y después ahora sí terminan de coser Ahorita les enseño Entonces aquí primero vamos a ir cosiendo toda la orillita Ya que tenemos casi completa la figura Ven aquí puede pasar mi dedito Pues vamos a estar rellenando en este pedazo Y después ahora sí cerramos por completo Cuando tenemos esto vamos a estar haciendo el alga O la parte negrita Creo que sí es alga, ¿no? Lo que le ponen según yo sí Vamos a iniciar con una cadena de seis puntos Igual y no es alga Y bueno ahí me dicen, ¿no? Según yo sí es eso Pero pues nunca los he hecho Así que no les puedo asegurar nada Entonces vamos a ir haciendo una cadena Después brincaremos el primer punto Y vamos a hacer los siguientes cinco En puntos medios Entonces ahí va Uno Dos Ahí que se me atora Tres Cuatro Y cinco Ya que terminamos esto Vamos a estar repitiendo lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a hacer una cadenita Vamos a girar el tejido Y haremos doce vueltas más de esta misma forma Haciendo punto a punto hasta llegar a la esquina O sea los cinco puntos Ya que llegamos a la esquina Volvemos a hacer una cadena Giramos y repetimos otra vuelta Y así Cada esquina Cada que llegamos a una esquina Yo lo cuento como una vuelta Entonces ya que terminamos Vamos a hacer un punto medio Alrededor de la figura otra vez Así como hicimos con los triangulitos Pues igual por toda la orilla del alba Ok, aquí yo puse mi ganchito Pues para que no se me pierda Donde empecé Mi vida Jeje Y ahora ya para terminar Vamos a cerrar Y a dejar hilo para coser Yo cierro haciendo un punto deslizado Y una cadenita Y ya de ahí Dejo hilo Ya tenemos estas dos piezas Entonces vamos a unirlas Tomamos la parte negrita Y como si fuera cobijita Órale Ahí por la orillita Jeje Lo ponemos así en medio Yo nada más lo aseguré Con un alfiler de un lado y del otro Y con nuestra aguja de caneva Ahora vamos a coser todo alrededor Ahí entonces le quito su alfiler Le jalo bien la parte del alba Y a coser por la orillita Y listo Para finalizar Pues nada más le hice aquí un bordadito Con tantito del estambre Que me sobró negro Y sus chapitas son con unas sombras Ahorita les enseño Estas sombras Nada más le puse un poco de rosita Con el dedo En donde van sus chapitas Y ya Jeje Eso sería todo por el video de hoy Como vieron estuvo muy rápido de hacer Y si queda bastante chiquitito Ha de quedar como de unos 5 o 6 centímetros Entonces creo yo que es perfecto Para traerlo de llaberito Ya sea en la mochila En tus llaves Si no las guardas dentro de tu bolsa Pues podría quedar super Jeje Y bueno Ahora sí Eso es todo por el video de hoy Si te gustó no olvides dejarme su like Suscríbanse por favor al canal Y compartan este video Para que pueda llegar a más personitas Cualquier cosa me la pueden decir Aquí en comentarios O en mis otras redes sociales Que les dejo aquí en pantalla Y el link directo Lo tienen acá abajito Cualquier cosita Pues ahí me la dicen Ok Ya igual Yo creo después Les voy a estar haciendo Encuestas por Instagram Y también aquí Por la comunidad de YouTube Para saber que otros muñequitos Les gustaría ir viendo Les voy a ir poniendo la encuesta Y ustedes deciden Que muñequito Quieren ver después Ok Ahora sí Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!